Buenas noches, vamos hoy dentro del búnker a tratar un tema que está de actualidad y que todavía no está resuelto. Pero antes de nada, por favor, cabecera. Bueno, estamos con Luis Rodríguez Morán, es psicólogo y miembro de la asociación Derecho a morir dignamente. Buenas noches, no sé si me habré equivocado al decirlo. Sí, no, está bien. Está bien, dignamente. Sí. Porque en muchas ocasiones no se muere dignamente. Pues parece ser que no. Por lo que sabemos, por lo menos en Asturias, no se muere con dignidad. En muchas ocasiones. Yo quería preguntarte, porque tú aquí en Asturias eres, digamos, la referencia mía de la asociación, y quería preguntar si hace falta voluntad política para que haya de una vez por todas una ley de derecho a morir dignamente. No, en Asturias no tanto. No, en Asturias no tanto. Siempre se va a chocar que en España quien manda es el Código Penal. Y el Código Penal depende de la Administración Central, la Justicia depende del Gobierno Estatal, del Ministerio de Justicia, no de las Administraciones Autonómicas. Entonces, mientras esté penalizado la eutanasia o el suicidio asistido, pues da igual que hagas tropecientas leyes. Yo quería hacer un inciso. Eutanasia creo que es en griego una muerte dulce, ¿no? Una muerte buena. Sí, en griego y en cualquier parte. Es decir, hoy día está totalmente admitido la buena muerte. A mí me gusta más la buena muerte. La buena muerte. Sí, es una buena muerte. Es una situación que yo creo que tú me comentabas hace unos días que no tendría que ser por ley sino por derecho. Sí, 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 claro. Tenemos esa libertad solo por el hecho de nacer, me comentabas. Sí, no, hablaba el concepto, yo creo que el concepto clave está en la dignidad. Eso, el entender en qué consiste la dignidad. O por lo menos en ponernos de acuerdo de mucha gente en qué consiste la dignidad. Incluso desde un punto de vista jurídico, ¿no? Como habla el profesor Capella y otra gente, o Capella, como quieran ser. Bueno, el concepto de dignidad, si lo establecemos como un atributo de la persona, simplemente por el hecho de ser persona. Es decir, tú naces y ya llevas contigo encima una cosa que tienes dignidad, tienes un atributo. Igual que en principio tienes dos brazos, un hígado, dos orejes, pues con independencia de las excepciones que pueda haber. Pero bueno, simplemente tú eres por persona, tú tienes un atributo que es la dignidad. Bueno, pues la dignidad que entendemos por dignidad, un atributo que permite a la persona hacer todo aquello que le convenga, que le parezca bien, que esté bien y que no choque, vamos, con el resto. Entonces, a partir de ese concepto, si tenemos ese mínimo punto de partida, ese punto de vista de partida, de ese concepto, dignidad, atributo de la persona, sobre ese concepto, la ONU y todas esas organizaciones, cualquier sociedad, según va creciendo, según se va civilizando, monta los derechos correspondientes. O sea, tú simplemente por ser una persona tienes un atributo que es dignidad y esto al modo de cómo hacen los arquitectos con la clave de bóveda, ¿no? La famosa clave de bóveda. Les puedes poner todo lo que quieras ahí alrededor, pero todo eso necesita una clave de bóveda que es la dignidad. Esa piedra maestra. Si no se caería todo. La dignidad es, imagínate, imagínate, no, yo creo que resulta fácil entender que tú la dignidad no puedes renunciar a la dignidad. Así como tú puedes renunciar a cualquier derecho, si quieres, o sea, tú, vamos, una persona, una mujer, puedes renunciar al derecho al aborto, puedes renunciar al derecho al matrimonio igualitario, igualitario, puedes renunciar a la dignidad, no puedes renunciar. Entonces, por eso te digo, es fundamental entender que cualquier persona tenemos un atributo que es dignidad y sobre él se montan los derechos. A partir de ahí, tu dignidad dice que tú quieres morir sufriendo la intemerata, pues mueres sufriendo la intemerata, pero sepas que tienes derecho a eso, a sufrir. Y si un médico o un personal sanitario te va a llegar a poner una inyección de morfina o no sé, tienes derecho a decir, no, oiga, déjame sufrir por mis ideas. Estamos hablando de eso, por dignidad, el derecho que tiene la persona a su decisión. Me surge una idea y al margen del guión, como siempre, me surge una idea que te quiero preguntar, por ejemplo, en un niño que los padres sean testigos de Jehová y que digan que no quieren una transfusión de sangre cuando puede ser que mueran, eso anula la dignidad del crío, porque por mucho que... Estamos hablando de la dignidad, estamos hablando del atributo que tú tienes. Después, los derechos que se establecen están apoyados en esa dignidad. Naturalmente, estamos hablando de, en España concretamente, la ley establece perfectamente cuando los ciudadanos o los individuos, hombres y mujeres que no tienen capacidad de discernimiento, ¿no? Entonces, está claro que una persona, un menor de edad, la responsabilidad o los responsables son los padres. Entonces, son los que determinen. Cuando estamos hablando del concepto de dignidad, con independencia de que yo profesionalmente, o como sea, yo defiendo, o siempre partiremos de que el criterio de los sanitarios, del profesional médico, de la medicina, de la ciencia, está ahí siempre para decir lo que hay que hacer, en el punto final, la base de los derechos humanos de la persona con capacidad de discernimiento, está el que después elija. Diga, oye, pues usted me parece muy bien que usted me diga que va a hacer una operación a corazón abierto y dejarme más sano, pero mire, yo elijo, no, en lugar de durar ocho años, pues yo prefiero durar seis meses en el Caribe. Pues bueno, parecen barbaridades esto que estoy diciendo, pero quizá a veces planteándolo un poco desde el absurdo, y aunque rasques un poco en la piel de otra gente, es así. O sea, el concepto está ahí. No pienso que sea absurdo. Yo creo que para vivir nueve años mal prefiero seis meses en el Caribe. Pero otra gente no. Incluso otra gente prefiere pues esos sacrificios, perdón, ofrecerlos a un dios o a una persona, o a un gran pitufo, no lo sé. Igual estoy diciendo barbaridades que a gente hoy día con la piel sensible les afecte, pero es que es así. O sea, la idea, en principio, estatutariamente, como digo yo, de una asociación como la nuestra, pues personalmente también es la capacidad de la persona de decidir sobre su vida. El punto final está eso, con independencia de los tabúes o de eso que esté. Es curioso que muchas veces no hagan caso ni del testamento vital. Es que ahí está, era lo que te decía yo. El tema es que a ti te puede, tú imagínate, te puedes que te dieran tu idea. Yo quiero subir al puerto de Somiedo a ver, no sé, les cabres de, no sé, perfecto, pues vale. Que dejó escrito, Medina dejó escrito que quiere subir al puerto de Somiedo. Pero claro, después vas a llegar allí y el taxi que te va a subir, por subirte, tiene el riesgo de que lo metan cinco años de cárcel, te dirá, majo, pues va a ser que no. Tendrás todos los derechos que quieras, pero yo no te lo hago. Entonces no subes. Muchas veces, o todes, el miedo está en el personal sanitario. El miedo a que metan de dos a ocho años, ¿no? Creo que era. Ahora mismo el apartado ese, no, creo que anda por los seis años, me parece, porque incluso bajo no sé, no te lo... Son datos que si te digo la verdad muchas veces no... Me viene a la cabeza precisamente el doctor Luis Montes, anestesista, que hace unas semanas moría de un infarto a los 69 años de edad, que fue presidente de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, me viene a la cabeza todos los procesos y problemas que tuvo porque decían que había hecho... Eso aparte de una sinvergonzonería máxima, un acto de gangsterismo, además con todas las palabras, o con esa palabra sola y toda la carga que lleva. Fue un acto de gangsterismo total, ahí lo que estaba detrás, y digo esto porque después quedó bien claro, aunque todo el mundo intentó, todo el mundo, sobre todo los que lo habían atacado, intentaron tapar eso, pero después la ley dejó bien claro que se había aplicado la Lex Artis, y que se había aplicado que no hubo prácticas, mala práctica, mala o mala praxis, o sea, que eso lo que iba buscando era, sobre todo, quien lo encabezaba de aquella o la figura que aparecía ahí, era el famoso consejero Lamelas, que después hoy lo vemos, hoy día sabemos dónde está implicado en infinidad de negocios sucios, y después acabó siendo consejero de las empresas que privatizaron la Sanidad de Madrid, o sea, aquella lo que se buscaba era acabar con una serie de personas que tenían perfectamente organizado y que aplicaban muy bien la práctica médica y eso. Y dímelo, ¿quién coge el testigo ahora? Ahora mismo, el día 2, hay una asamblea federal en Madrid, pero previamente ya hará un mes o menos de un mes, tuvimos una preparación a esa asamblea, una junta federal, en la que ya estaba propuesto, pero no porque muriese Luis Montes o que teníamos, de hecho estuvo él en la reunión, sino de que la propuesta que había pendiente, y allí la gente que estábamos lo confirmamos así, de Javier Velasco, que es el actual presidente de la Comunidad Valenciana, de DMD. Entonces, habrá una reorganización también de la junta directiva, pero bueno, forma parte de, igual que aquí en Asturias la va a haber ahora mismo en Asturias, estamos, digamos, una directiva en funciones, por decirlo de algún modo, durante la última asamblea, la tuvimos ahora menos de un mes, y el próximo 5 o 6 de junio, por ahí nos estamos pendientes del local, habrá una nueva renovación de la directiva o del grupo directivo, sobre todo trabajamos con el concepto de grupo, más que... Sí, más que... Y yo, hay unas declaraciones que cojo del doctor Carlos Barra, miembro del DMD, que dice, en España se muere mal en muchas ocasiones. Yo quisiera, porque él habla de un lobby religioso, ¿tú qué piensas? Podemos aludir a que, bueno, estas situaciones se dan porque la iglesia juega un papel relevante en torno a lo que se está pidiendo judicialmente. Es posible, es posible, yo creo que sí, o sea, digo, es posible viendo, viendo, como diría, y esto puede resultar una broma, ¿no?, pero, vamos, como diría el Nuevo Testamento, ¿no?, como dicen que diría, por sus obras los conoceréis, ¿no? Entonces, utilizando lo mismo y decir que lo que... Las posiciones contrarias a todo esto vienen todas del mismo sitio. Hay una cosa que, bueno, hace unas semanas habíamos visto lo del chavalín de inglés que querían desconectarle y los padres querían llevarlo a una clínica del Vaticano como para protegerlo de que lo desconectaran. No creo que fuese del Vaticano, no sé, no estoy... No, del Vaticano no creo que fuese. Pues, Juan, pues, tío, Francisco, el Papa Francisco quería tenerlo bajo sus auspicios. Sí, claro, más bien, hay una mezcla. Y más bien creo que recurrieron, una de las de la parafernalia más que buscaron era la intervención del Papa Francisco y tal. Es lógico. Desde el momento que tienes una confesión religiosa en general, todas las religiones... Ahora mismo la base fuerte de cualquier religión está en negociar lo que no está aquí. O sea, disponer de la llave maestra para entrar a un mundo que solo existe en el reino de la fantasía. Entonces, lógicamente, no van a permitir que el paso, que la desaparición, la muerte forma parte de su negocio. Entonces, es lógico que en el caso de este crío concretamente, hombre, desde luego el hospital, ¿no? ¿Por qué se llamaba? No sé, el niño Jesús, ¿no? Jesús Bambín o algo así, sí. Pero sí que, bueno, sabía que el Papa Francisco había dicho que iba a acogerlo bajo sus auspicios y todo eso. Sobre todo la cuestión era que el Papa Francisco influyese, no sé exactamente, pero que influyese, como así fue, influyó en que el gobierno italiano diese la nacionalidad al crío o incluso que el Vaticano la pudiese dar. Cuando hay un enfermo que está en estado vegetativo, que hay un proceso de muerte, el desconectar a esa persona sirve también para el alivio de esa persona y el alivio de los familiares. O sea, yo aquí lo que veo es una ilógica dejando a una persona conectada a un mecanismo para creer que lo tienes vivo cuando no está vivo. Pero bueno, hace unos días me enviaste esto que quiero decirte, dice, por primera vez se debatirá en comisión parlamentaria el derecho a la muerte asistida en España. Recordamos que el pasado 8 de mayo el Parlamento de Cataluña solicitó la toma en consideración de la despenalización de la eutanasia en pleno del Congreso de los Diputados. Hoy se votaba esta propuesta y el resultado ha sido 173 votos a favor, 135 en contra y 32 abstenciones de 340. Por lo tanto, la propuesta se toma en consideración. Una vez que tenemos esta propuesta, da lo mismo que salga en Cataluña, en Asturias, si no sale en el gobierno de España. No, en este caso hay un salto cualitativo muy interesante, hubo este. O sea, la propuesta esta donde sale es en el Parlamento español. Entonces, la votación del otro día, dentro de todos los obstáculos que hay en cualquier propuesta de ley en el Parlamento español, esta propuesta lo que hace ahora es pasar a comisión. Es decir, por lo menos se va a discutir esta propuesta de ley. Pasa a comisión. Esto es significativo porque el año pasado hubo una propuesta del Grupo Unidos Podemos, una propuesta de ley, y no pasó siquiera a comisión. O sea, se hizo la propuesta y quedó parada ahí. Esa propuesta quedó parada ahí y al momento que queda parada ya se acabó la legislatura y esa propuesta muere ahí en el Pasa el Sueño de los Justos. O sea, hay que volver a presentarla de nuevo. Sin embargo, en esta alternativa que tomó el Parlamento de Cataluña, curiosamente nosotros habíamos intentado algo parecido aquí en la Junta General del Principado. Solo que aquí lo que se aprobó en la Junta General del Principado era que se instaba a que el Gobierno de Asturias instase a su vez o propusiese al Gobierno de la Nación a presentar eso en el Parlamento. ¿Qué ocurre? Eso se aprobó. El Parlamento de Asturias insta al Gobierno de Asturias y el Gobierno de Asturias puede instar lo que quieras al Gobierno español, que si no hace caso, para nada. Pero bueno, eran pasos en que esto fuese sucediendo algo en esta línea. Ahora bien, hábilmente, por decirlo de alguna forma de entenderse, el Parlamento, o en el caso de Cataluña, presentaron lo que ya en su día proponía aquí, o había descubierto, digo, descubierto con todas las comillas del mundo. El profesor, y miembro de MD también, el profesor de aquí de la Universidad de Oviedo de Derecho Constitucional, Miguel Ángel Presno Linera, ¿no? Que era que decía que lo verdaderamente interesante era, aprovechando el artículo 87, creo que es de la... Vamos, la base constitucional de que si un Parlamento autonómico insta al Parlamento de la Nación, ahí no hay tutía. Hay que tratar eso. Y esto fue lo que hicieron. El Parlamento catalán aprobó por mayoría instar a hacer esa proposición al Parlamento español. Eso lleva dos ventajas. Primero, que aunque la legislatura hubiese acabado, como fue el caso del anterior, aunque la legislatura hubiese acabado, seguiría igual eso ahí, porque era un Parlamento autonómico que hizo eso. En este caso, yo creo que estuvo muy bien hecho. Es una buena noticia, por otra parte. Lógicamente, no solo es una noticia buena, sino que parece como que se está encarrilando una situación para mejorar. Sí, sobre todo que es solo en una cosa muy concreta. Lo que te decía antes, que sería una clave de bóveda con respecto a la dignidad, en este caso, con respecto a la práctica, que sería el que desaparezca la penalización del artículo 143 del Código Penal. Una pregunta, Luis. ¿Cómo podemos hacernos miembros de derecho a morir dignamente? Pues, eso básicamente, entrando en la web, o en cualquier acto de los que hacemos, o de la gente que se conozca, y cubrir una ficha, y hay una cuota anual mínima de 42 euros, ahora mismo, no sé si hubiera o no ahora, pero ahora mismo son 42 euros mínimas, y pasas a pertenecer al derecho a morir dignamente, que estatutariamente lo que defiende, sobre todo hay dos artículos básicos, uno, la defensa del derecho a la disposición de la propia vida, y otro, la ayuda, asistencia y asesoramiento de los socios, en tanto como puede finalizar su propia vida, o procedimientos, o ayudas que hay, legislativas, médicas, sanitarias, como sea. De alguna forma, si somos miembros de DMD, nos ayudaría también a que nuestros derechos a decidir el cómo o cuándo podría ser efectivo. Hombre, estarías en una asociación que estatutariamente tiene el segundo, no sé, el artículo 2 de los estatutos dicen eso, entonces, pues, lógicamente, claro que tendrías la información y el asesoramiento que pueden tener cualquiera de los socios y socias de esta estatutación. Bueno, ¿tenemos alguna página o tenemos algún mail? Sí, AFDMD, sería Asociación Federal de Derecho a Morir Granamente, los iniciales, afdmd.org, afdmd.org. Enseguida lo saquen los mis compañeros ahí. Pues, Luis, yo agradecete muchísimo, me están diciendo que estamos en tiempo, agradecete muchísimo, muchísimo el que estés aquí, y que nos traigas noticias buenas, como son el que se empieza a mover en una dirección correcta todo esto. Perfecto. Agradecete tu presencia y esperar una pronta vuelta para que me digas, está aprobado y ya podemos hacer como el paisanín este de ciento y pico años, que dijo él se acabó, no quiero seguir viviendo, marcho para Ásterdam, y voy a tomar la medida oportuna para poder dignamente marcharme de este mundo. Perfecto. Pues, muchas gracias. Bueno, pues ya sabéis, habíamos dicho dmd... Sí, dmd a f... afdmd.org. afdmd.org. Pues escribiendo ahí podemos enterarnos de más cosas, sobre todo si queremos vivir dignamente y, por supuesto, morir dignamente. Por hoy, llegamos al final, ya sabéis que tenemos también un correo que es elbunker, arroba, es asturias.tv, donde me podéis enviar ahí aquello que pensáis, que decís, y que queréis que salga a la palestra. Esta noche no hay más, posiblemente mañana habrá más, pero no mejor. Y con esto, y con un bizcocho, como siempre os digo, hasta mañana a las cuatro, a las cinco, a las seis, o incluso a las ocho. Buenas noches.